¡Negros! ¡Negros! ¡Volví! Ah, ¿por qué lo hacía de contar Pokémon? ¡Volví! ¡Volví! Volví, esperen, quiero que vean algo, miren, miren esto Miren el comentario que copié que me comentaron Me comentaron... Bueno, copié una mierda porque no andaba el teclado No, no guardo nada, chao Ya está, después de otro día se los leo Porque ya está, me cagaron todo, ¿ves? Bueno, eh... Ya ni sé en qué habíamos quedado hace un mes que no juego Perdón, mil disculpas, no tengo forma de disculparme con ustedes Por el tiempo que los hice esperar Pero bueno, vamos a hacer... Vamos a hacer, vamos a hacer Bueno, acá vemos que acá tenemos una escalera Vamos a ir acá Eh... Porque yo vi que acá tenemos otra para bajar ¿Entienden? Y esta parte, acá no podíamos estar Y esta vez sí Entonces, vamos a probar ¿Qué pasa? Si ahí está la sala de calderas De la que tanto se habla Eh... Porque... O sea, yo tengo que llegar y tocar un botón o algo así No sé, no... No me acuerdo los botones Me cago en la puta madre que me parió No me acuerdo los botones y me viene un bicho Ahí va Ahí va No está, vení Vení, negro Vení, negro ¡Venga, negro! Ah no, listo, me cagué ¡Listo! ¡Corre! ¡Ay no! Ya, yo no juego Yo no juego más Yo no juego más Yo no juego más Yo no juego más Yo no pensé que era tan fuerte No juego más No juego más No juego más Ya está, lo anuncié Señores, señores ¡No juego más! Bueno Eh... ¡Corre puta madre que me parió hijo de mi puta! ¡Hijo de mi puta! Acá estamos, llegamos Vamos a revisar el stage Y después al... o sea, estamos en medio pero o sea, extrañaba extrañaba todo esto no sé, no sé cómo disculparme, perdón perdón, perdón se las chupo, arre negro no, 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 ustedes no tienen que hacer eso ustedes no tienen que chuparla, no, no, no ustedes no tienen que chuparla, no, no la chupen ustedes tienen que darle a los panes ahí agarrarle, pa, 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 sacudirla pará, pará pará cerrada, más le vale que usted está cerrada concha concha de tu madre y en puta ok, eh ¿qué? ¿qué dice? parece rota, ay, te das cuenta mirá vos pensé que era más estúpido ay, concha de tu madre la válvula, ¿eh? está muy apretada, no puedo moverla ay, pues es un débil de mierda no podés ni hacerte una paja, porque te explota el brazo hijo de mil puta, vago, vago eh, no sé para qué es mejor la dejo como está, y sí, sí, no servís para nada ¿acá me puedo meter? ¡NOTICE! dice ahí ahí entra y te rompen el, 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 el anu eh, bueno, vamos a tocar esto hay interruptor ¿quiero oprimir el interruptor? ¡Aaah! ¿quiero o no quiero? ¿quiero o no quiero? me pregunto yo mismo ¿quiero? ¡NOOOOO! bueno, me puedo mover uy, se me, me dejó andar el joystick la puta la puta me dejó andar el joystick gente, perdón perdón, paren, eh paren negros paren negros a ver paren negros o me dejó andar el joystick dale, la cucha tu hermana, mi puta dale, dale 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 ahí va sí ay ay puta madre que me parió bueno oh, oh oh, oh, oh no juego más yo no juego más me voy listo me cago en la mar listo ese tiene un fierro no hay nada que adentro ¿cómo sabés si no abriste? estúpido eh a friend en ned y es 8D yo pensé que tenía un fierro pero es lo 8D chau chau, chau no juego más chau, ¿dónde había que ir? a todo esto porque ah, la clock tower tiene un fierro eh, vamos a ir por acá esto estaba abierto, ¿no? no me diga que tengo que ir por arriba ah, tengo que pasar por ah, no, pará creo que se puede abrir del otro lado así vamos a probar abrirlo pero se me ha venido un bicho encima ahora estoy seguro así que vamos a pelar el arma que no me acuerdo ya el voto ya me olvidé ya me olvidé de nuevo tengo todavía 10 minutos de video me voy a rascar la chota porque no sé no sé, no sé, no sé tengo miedo me da me da cagazo el juego este me da ahí va acomodate camarita acomodate hija de puta ahí va perfecto ahí ahí ¡ay! ¡MATALO! 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 o sea, si yo aprieto para disparar pegar un tiro ¿qué le va a pegar a la pared? a ver a quién le pego ¿quiero dispararle al monstruo? ¿sí o no? pegale un tiro que te come no jodas ¡ay, soltame! no, no, quise poner el mapa ¡soltame, negro! ahí va, a ver, corre, 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 corre pará, pará, pará quiero ver cómo estoy de vida ah, estoy amarillo me la como eh, bueno, a ver eh, pará eh ah está abierta ahora ¡ay! 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 ¡Dios! ¡ay! 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 ¡cagazo! 6 minutos, señores eh vamos a ir por acá y señora, ¿no? y panes y negros y todo eh ¡curchar! nos vamos a meter en curcha y en... en curcha en clock tower clock tower la torre del reloj ahí te empaba mal te dejan el ano viviente eh, bueno, a ver ahí viene un negro mirá, mirá, mirá mirá, mirá mirá, mirá mirá, mirá se la empoco corre, corre, corre ¡ay! 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 ¡pende eso! ¡pende la luz! ¡pende eso! ¡a ver! ¡eh! ¡es lo único que tengo! ¡ponemelo! ¡no me rompa el huevo! ¡ahí va! ¡metete, metete, metete! ¡metete, metete! ¡negro! ¡ay! ¿dónde está la torre? ¿dónde está la torre? ¡listo! 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 ¡no tengo ningún mapa de este lugar! ¡bueno! ¡poné pausa! ¡listo! ¡yo no juego más! ¡no juego más! ¡no juego más en mi vida! ¡o sea! ¡me voy a un pozo en el hoyo ese! ¡yo creo que la torre del reloj me entra por atrás ahí adentro! ¡pero! ¡o sea! eh... perdón que estoy hablando bajo, pero en cualquier momento voy a tener que cortar por... por... cuestiones de horario porque son... son las... las 3 de la mañana y... bueno... entonces... estamos todos... eh... ¡ah! ya se los digo por adelantado porque sé que este video va a subir no sé cuándo no sé cuándo ¡felices Pascuas! ¡coman los huevos! ¡comanmelos! ¡re negro! eh... bueno a ver... vamos a seguir... vamos a seguir porque ustedes quieren ver el juego y yo les voy a dar juegos pero... ustedes saben que si me infarto se quedan sin NicoXRiver y si ustedes se quedan sin NicoXRiver ¡ay! puta madre... yo diciendo estupideces... mirá donde estoy ¡ay! 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 ¡ay wey! ¡ay wey! agarré negro... eh bueno... eh... ¡re mexicano les... ¡ay wey! ¡ay wey! ¡ay wey! ¡ay wey! ¡ay wey! ¡ay me cago en Dios! 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 ¡ ¡ay! ¡AY! ¿pero por qué tenés que hablar así? ¿dónde estoy? ¿y dónde vas a estar estúpido? ¡estúpido! ¡está lloviendo! ¡me cago en la madre! ¡de todos! ¡de todos! ¡de todos! He estado aquí antes y si, tarado, ¿no ves que es el mismo lugar? Yo no pienso jugar ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? No, no, no juego más, yo no juego más, me la tomo, chau, chau Igual... ¡Ay, Dios! Ah, no, estamos en el mismo lugar Bueno, parezco el pelotudo que estoy manejando, que pregunta es Voy a ir acá primero, voy a empezar por ir acá, después voy a ir acá Y después, no sé, vale, a ver... No sé, voy a ir acá, voy a ir acá, voy a ir acá Voy a ir acá, voy a hacer este orden así, así vamos a ir Después vamos a ir por acá, vamos a venir acá y vamos a venir acá Y ahí cortamos, si llego, si llego vivo, si no llego vivo, está, no sé Vamos a hacer esto, así, esto lo vamos a saltear porque es como que acá había un cuadro Que ahora debe haber cambiado algo, yo no quiero ir ahí, acá no vamos a ir al lobby Vamos a ir acá, acá, y se termina Vamos a correr, dale Uy, otra vez me dejó a andar el show y te me cago en la puta madre y te parió Eh, bueno, a ver A verga Puey negro Eh, a ver Vamos a bajar el volumen, para no ponerme nervioso al pedo Ustedes saben, si corto el video de golpe, es por cuestiones de tiempo y todo eso Vamos a correr Listo, listo, listo Listo No, 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 no No, bueno, yo no juego más O sea, miren esto Es un ventilador enorme Si no tengo cuidado, el viento me puede arrastrar Ay, si no tengo cuidado, que sería tener cuidado, agarrarse del postre Vale Bueno, me cago Me cago en tu hermano Eh, a ver, yo no quiero jugar más Vamos a ir acá Vamos a correr, ya fue Ay, concha, soltame, soltame ¿Cómo que no hay suficiente luz? Pero, chupame la pija Prende la Prende la linterna Chupame la pija Prende la linterna Para tu hermana no va a haber suficiente luz si llego a morir por tu culpa, estúpido Idiota Se va a quedar sin luz, porque la voy a meter Se la voy a meter, se la voy a meter, la voy a dejar muerta, es que decía Bueno, para, me duele la espalda Ah, re exagerado Bueno, once minutos ¿Qué es esto? Un, un, un pene de negro De negro, penes, 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 postes Ay, ¿qué es esto? Una pelota ¡Vamos, al fútbol! ¡Sabe, fulbacho! Me la llevo, sí, porque es un chorro, te afanaste a la pelota Sos un villero Para mí, jugaba al fútbol, se llevaba la pelota este negro No hacía ni tres golpes, se llevaba la pelota el negro O sea, me iba guacho y se salía corriendo, así iba hasta la, hasta la 9 de julio Eh, bueno, a ver, vamos a la teacher room A la teacher room A la infirmaria No me va a dar el tiempo, pero bueno, vamos a intentarlo ¡Sabe, me meto! Concha, metete, metete Está cerrado, cagamos Cagamos, guachín ¿Y ahora qué hacemos, güey? A ver, vamos a ir, vamos a meternos en el hall Porque este debe estar cerrado, ¿sí? Vamos a ahorrarnos eso y vamos a meternos en el hall Vamos a salir por acá Acá me van a cagar Cagando Acá voy a abrir, seguramente destrabar la puerta Voy a ir por acá Ah, voy a entrar en la classroom Voy a entrar en esta classroom Y voy a meterme por la infirmaria Y en la recepción Voy a hacer al revés Voy a hacer este recorrido, ¿sí? La próxima vez que grabe video No sé cuándo va a ser Pero espero que sea dentro de poco Espero que no me coman acá Espera, pa, 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 pa ¿Qué hago? ¡Sáqueme la lastra! ¡Me la lastra! ¡Oh! ¡Ah! ¡Chupa! ¡Ay! 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 ¡Metete ahí! ¡Metete! No, listo, hay enemigo acá adentro Hay enemigo acá adentro Yo no quiero saber nada No me rompan ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay, no, 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 no! ¿Dónde salgo? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¡Me cago en la madre! Más allá. ¡Ay, ay! ¿Me siguen? Concha de tu hermana ¿Qué eran esas ratas Que te querían chupar? Que me chupara esta Pero o sea, ¿ustedes vieron eso? Mierda, carajo Concha Está abierta, no me meto No, no me meto porque Si me meto ahí, vuelvo, o sea, el pedo Vamos a seguir de largo, vamos a estar en la classroom Me tenía que haber metido acá, no sé por qué Sigo de largo, porque soy un tarado No veo puertas, yo no se ven estas puertas, no se ven Píntenlas, píntenlas Pinten concha ¿Qué es esto? Vamos a abrir, porque somos boludos Vamos a abrir, no, acá va a salir un negro De estas dos van a salir negros Con la verga Llegando hasta la otra pared Que debe estar por allá al fondo Hasta donde llega la otra pared ¡Uh, que tienen pa' largo! Mirá lo que sería esto De 40 metros Pero bueno, vamos Estoy callado Porque estoy muy nervioso Estoy... ¡Ay! ¿Qué es esto? Una tarjeta con un dibujo Ah, pero te llevas todo vos ¿Por qué no te llevas las otras? Te llevas... ¡Ay! Che, pero esto no es un aula Acá te juegan de la cadena Y te dan chirlos en el ano O sea, ¿qué te hacen acá adentro? Bueno, ya se termina el video ¡No! No juego más ¡Ven, te estoy corriendo! ¡Uh, me pe... ¡Uh! ¡Ah, ah! ¡Saltate, negro! ¿Ves cómo estoy de vida? ¡Uy, me matabas! ¡Me matabas! O sea, ¿ustedes se dieron cuenta Que yo pasé a lo... No sé ¡Vadio!